Hola, buenas tardes. Si os parece, damos inicio a la segunda sesión de estas jornadas de Comisiones de Cataluña. Tengo el placer de presentaros, de contar en esta mesa con el profesor Francisco Trillo Párraga. Él es doctor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y además es profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha participado en numerosos artículos, ha elaborado, ha escrito artículos, estudios, ha colaborado en revistas, tanto colectivas como individuales, en el blog de Eduardo Rojo, guía tesis, es un auténtico experto y además nos va a hablar sobre el tiempo de trabajo, un tema muy interesante, muy actual. Y además contaremos también con nuestro secretario general de Industria, con José Antonio Hernández, que él nos dará el punto de vista sindical, tanto de acción sindical como la visión del sindicato sobre el tiempo de trabajo. Actualmente es un tema muy, absolutamente actual y novedoso. Por un lado tenemos el pacto de legislatura de sumar con el PSOE sobre la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Por otro lado comentábamos la reforma laboral griega, que también dentro de la actualidad amplía la jornada en 78 horas para trabajadores que prestan servicios en un mínimo de dos empleos, con además seis días de trabajo a la semana. Es decir, que la actualidad tenemos aquí para todos los colores. Así que, si os parece bien, Francisco, cuando quieras. Bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Y en primer lugar, pues agradecer muchísimo la invitación a estas sextas jornadas de Derecho Laboral y Sindical, que para mí es un verdadero placer y en las que normalmente me suelo sentir muy cómodo. Después de una presentación como la que ha hecho Paula, a mí ya solamente me queda que defraudar cualquier expectativa que depositéis en mí, pero eso va a ser lo de menos porque afortunadamente está José Antonio de Fuez, que va a levantar un poquito el tono. Bueno, yo voy a ir, como diría un amigo también catalano, aunque de origen granaíno, voy a ir por lo derecho. Y voy a plantear, voy a hacer un planteamiento de la cuestión en la que llevamos trabajando en la Universidad de Castilla-La Mancha con este tema un tiempo. Y es que el tiempo de trabajo, hay una inaplazable necesidad de reformar la normativa sobre tiempo de trabajo. Y la hay básicamente porque hoy nos damos cuenta de que, bueno, pues mirando hacia atrás, justo se cumplen 40 años. También justo hoy hemos conocido que hay un acuerdo, por fin, ¿no?, que va a permitir la investidura y va a permitir un gobierno. Pero nos damos cuenta, decía, que hay un 40 años después que se intenta reducir la jornada de trabajo. Y motivos seguramente antes de entrar en el tema, ¿no?, más concretamente motivos yo creo que hay más que de sobra, ¿no? Y, básicamente, yo lo dividiría en tres motivos. Primero, sociolaborales, fundamentalmente. ¿Por qué? Pues porque efectivamente se ha producido, los estudiosos están viendo cómo se ha producido un estancamiento de la reducción de la jornada de trabajo a partir de 1985 hasta 2019. La progresión de la reducción de la reducción de la jornada de trabajo ha experimentado un estancamiento importante que aparece un poco maquillada en los datos que ofrece el INE recientemente, puesto que ahí sí que aparece una media de trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial, ¿no? En esa media creo que no deberíamos caer en la autocomplacencia de ver ese tipo de jornadas y, sobre todo, porque el problema seguramente no esté ahí. También porque, y yo creo que hay un cambio cultural, ¿no? El tiempo de trabajo siempre ha sido visto, década de los 80, década de los 90, fundamentalmente como una fuente para poder obtener siempre más ingresos. Estamos básicamente de la mano del trabajo extraordinario, de las horas extras, pero yo creo que sí que asistimos, ¿no?, a un momento donde hay un cambio cultural importante y donde las personas trabajadoras sí que están valorando cada vez más el tener una soberanía, ¿no? Están concediendo una importancia grande a tener la soberanía sobre el tiempo de trabajo, no solo dentro de la familia, sino también fuera, ¿no? Luego vamos a ver que es una fuente de conflictos permanentes incluso que alcanza la sede constitucional, ¿no? Pero también hay motivos económicos empresariales y el primero que hay que empezar, yo creo que a destacar y decirlo de una forma muy contundente, es que el modelo de intensificación de condiciones de trabajo y empleo está agotado. No da más, el de la precariedad laboral ya ese no da más. Yo creo que de la pandemia a esta parte hay un cambio, ¿no?, o por lo menos está en marcha un cambio de modelo de regulación de las relaciones laborales basada en la idea de que efectivamente un trabajo con derechos y protección social no solamente no empeora la marcha de la economía, sino que además permite crear empleo, ¿no? Eso yo creo que es un cambio que también hay que destacar y que además la reducción de la jornada, y habréis visto últimamente numerosísimos artículos de opinión, seguramente a cada cual más aburrido que el anterior, sobre que España se vuelve a hundir como consecuencia de una reducción de jornada, que es cierto que va a afectar positivamente a la vida de muchas personas trabajadoras, pero que la experiencia más próxima, esa del año 83, bueno, demuestra que no fue así, no será así. Y que además el incremento, ¿no?, de los márgenes empresariales de beneficio no ha hecho sino que crecer durante todo este tiempo, ¿no? Bueno, en último lugar, yo creo destacaría, más localizado en el tema del tiempo de trabajo, localizaría motivos políticos. Yo creo que se están abriendo, como decía antes, nuevos horizontes de representación política del trabajo, una representación política que básicamente en España, como sabéis, década tras década y reforma laboral tras reforma laboral, al albur de las sucesivas crisis, ha consistido básicamente en degradar las condiciones de trabajo y empleo, y concretamente en el caso del tiempo de trabajo, la reforma laboral de 1994, digamos, en un acto desesperado del Partido Socialista, por no perder las elecciones, que fue la crónica de una muerte anunciada, porque tanto miedo tuvo, y también puso esa reforma laboral que entendieron que no era necesario un Partido Socialista, sino que el Partido Popular de Aznar podría hacerlo exactamente igual, o incluso mejor, porque luego llegaron los acuerdos del 97, ¿no? Pero también, yo creo que ese cambio de representación política ha tenido que ver y ha venido de la mano fundamentalmente de colocar al sindicalismo confederal como un protagonista esencial, como una pieza fundamental del sistema de normación directa de relaciones laborales, no solamente la negociación colectiva, que ya lo era, sino fundamentalmente también en la ley, en la norma heterónoma. Y eso me parece que es un cambio, un cambio importante. Y en el ámbito de la Unión Europea, que se oye, ¿no?, el resonar de los tambores, de nuevo, de la autoridad, de fondo, con la maquinaria, ¿no?, alemana, que está en una situación económica, como todos conocéis, pero que, sin embargo, en tiempo de trabajo cabría revisar la directiva. Porque, si os acordáis, la directiva europea en materia de tiempo de trabajo, cuya primera redacción es del año 93, tiene un carácter muy bipolar, precisamente para incluir al Reino Unido. Un Reino Unido que, como todos sabemos, después del Brexit, bye bye, no está más en la Unión Europea. Y que, seguramente, esa bipolaridad de una primera parte garantista, que pone en relación el derecho a la limitación efectiva de la jornada de trabajo y la protección de la seguridad y salud en el trabajo, que es la relación comunitaria del tiempo de trabajo, sin embargo, hoy nos carece de todo sentido. Y buena parte de esa regulación del año 93, luego la directiva se fue reformando en sus últimas ediciones del 2003, pero buena parte de esa idea de permitir, de tener ese carácter bipolar, de tutelar garantías y, a su vez, permitir flexibilidad, ha impregnado, fundamentalmente, en el ordenamiento jurídico español. Me parece que ese es un tema fundamental y que, efectivamente, aunque haya sido un breve periodo, y ahora veremos qué pasa, sí que la propia Unión Europea ha reconocido los excesos cometidos en la crisis de la austeridad. Todos los excesos cometidos en el ámbito laboral basados en la idea de la devaluación interna a través de la devaluación salarial, esos han sido reconocidos por parte de la Comisión Europea, apostando, por tanto, seguramente COVID en esto ayudó bastante, algo bueno puede ser que haya tenido, en la reconstrucción, insisto, de un sistema normativo laboral basado en el trabajo con derechos y protección social, acordados de la componente 23 y también de la disputa que hubo en el seno del gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Sumar, que también estuvo en un tris, ¿no?, gracias a la intervención maléfica de Nadia Calviño, estuvo a punto de saltar por los aires. Bueno, y vamos a un diagnóstico, porque, efectivamente, hay determinadas noticias jurídicas que, por lo que sea, lo comentábamos antes en el pasillo, por lo que sea, tiene mucho éxito, tiene mucho suceso, tiene mucho tirón mediático, ¿no? El de la reducción de jornadas, sin duda, lo está teniendo. Pero yo, seguramente, para ir contra el corriente de eso, lo que sí es que me parece que ahí no está el verdadero problema. Es decir, que avanzar en reducir el tiempo de trabajo, la jornada de trabajo, es maravilloso, es un avance que, desde luego, va a contribuir a mejorar la protección eficaz de la seguridad y salud en el trabajo, va a contribuir a abrir mejores y mayores espacios para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, va a contribuir, quizá, a crear o a reforzar un derecho al trabajo decente, en el sentido más de OIT, en el sentido del trabajo decente de OIT. Pero, sin duda, si no se soluciona algo, además de reducir la jornada de trabajo y es su ordenación, sin duda, vamos, seguramente, aunque reduzcamos la jornada, vamos a asistir a los mismos problemas. Y hay una constatación de la experiencia. Se redujo la jornada de 44 a 40 horas y, sin embargo, a partir del año 94 hasta aquí, a través, fundamentalmente, de la flexibilidad desbocada que introduce la norma laterónoma, la ley, el propio Estaduto de los Trabajadores y, y ahora lo diré con más detalle, y el arrinconamiento que produce a la negociación colectiva y la posición tan incómoda que le deja a la negociación colectiva, ha hecho que exista un verdadero descontrol en materia de tiempo de trabajo. De tal manera que, insisto, a veces, calcular la duración máxima de la jornada de trabajo, ya no la legal, sino la real, me parece que a veces es un ejercicio de, en fin, de malabarismo porque no se sabe muy bien. Y ahora pondré algunos ejemplos. Pero, insisto, yo creo que la idea de cualquier normativa que pudiera reformar el tiempo de trabajo no tiene que incidir única y exclusivamente en la reducción, sino fundamentalmente en las relaciones entre ley y convenio colectivo. Y lo que hoy también conocemos como voluntad unilateral del empresario a través de las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. Lo diré luego con más detalle, tantas cosas. Os voy a decir luego con más detalle que ya veremos. Pero, bueno, dicho eso, la última sentencia del Tribunal Constitucional, precisamente la última, digo, la última en esta materia, del año 21, precisamente la problemática es esa. Una mujer trabajadora pide reducción de jornada y concreción horaria, se la conceden, y luego, ulteriormente, modificó unilateralmente el empresario. Bueno, como tiene una dimensión constitucional, esa concreción horaria, porque era por guarda, pues entonces eso se salva. Pero cuando es solamente tema de legalidad ordinaria, como bien sabéis, resulta mucho más costoso el tener que, el poder satisfacer ese mismo derecho. Bueno, en ese sentido, e insisto en ello, con carácter general, la reforma laboral, a partir de la reforma laboral de 1994, la negociación colectiva se ve obligada a introducir dosis de flexibilidad sin constatar cuáles son las necesidades de los sectores y de las empresas. La coloca en un disparadero. Y voy a empezar ya diciendo cosas concretas. ¿Por qué? Porque, fijaos, la fórmula elegida por el legislador del 94, pese a otra fórmula, que ahora diré, de la directiva comunitaria, de computar la duración máxima de la jornada legal en un periodo de referencia anual, hace que ya directamente la flexibilidad sea máxima. El empresario no tiene ningún interés en negociar cuál tiene que ser la distribución, o mejor dicho, el periodo de referencia para computar la jornada. No tiene ninguna necesidad. Ninguna, absolutamente. Que la negociación colectiva ha sido capaz de reducir eso, sí, pero que a partir de entonces hemos asistido, como veremos más tarde, hemos asistido a una situación en la que la negociación colectiva, ya de entrada, contaba por mandato de la ley, artículo 34.1 del Estado de los Trabajadores, contaba con que el empresario ya tenía la posibilidad de distribuir regularmente la jornada durante todo el año. Claro, esa es una situación que además es increíble, porque la propia Directiva Europea, la regla general, precisamente, sitúa ese periodo de cómputo en cuatro meses. Son las excepciones que decía antes, que seguramente, con toda la intención de atraer al Reino Unido, que Dios lo tenga en su gloria, dentro de la Unión Europea, hizo que se metiese un artículo 16 para poder flexibilizar ese cómputo de la jornada y poder dar lugar a sistemas más de opt-in-out, de elegir en cada momento cuál era la flexibilidad que se necesitaba en materia de duración de la jornada de trabajo a través de la distribución irregular de la jornada. Y ese me parece que es uno de los principales escollos. El segundo, muy importante, tiene que ver con la retribución y la compensación de las horas extraordinarias. A ninguna de vosotras ni de vosotros os voy a contar en qué situación está actualmente en cifras, luego, si queréis, las vemos, pero son realmente escandalosos los sesenta y pico millones de horas extraordinarias anuales que se dejan sin pagar. Y esto tiene como origen, de nuevo, la reforma del año 94. Una reforma que opera en dos sentidos. El primero, si os acordáis con carácter previo, el precio de la hora extraordinaria se veía incrementada por ley en un 75% respecto a la hora ordinaria. Claro, de alguna manera, es cierto que a las personas trabajadoras las incentivaba a hacer horas extras, pero a su vez las incentivaba también la oferta por parte del empresario porque efectivamente había un sobrecoste. Bueno, ese es el primer ámbito de acción de la reforma del 94. Retira cualquier incremento legal y confía a la negociación colectiva el fijar el precio de la hora extraordinaria y dice la ley, el artículo 35, a partir de aquel momento, eso sí, al menos al precio de la hora ordinaria. Claro, faltaría más. Claro, eso sucedió, y vosotros lo conocéis seguramente muy buenas, sucedió, como vosotros conocéis mejor que yo, que en aquellos sectores donde hay más músculo sindical, el precio de la hora extraordinaria seguramente se pudo mantener o se pudo defender. En aquellos sectores menos sindicalizados donde hay menos músculo sindical, al final ha habido una equiparación básicamente del precio entre hora extraordinaria y hora ordinaria. Y el segundo campo de acción o de intervención de la reforma del 94 en materia de horas extraordinarias se produjo en la preferencia legal no por la retribución, sino por la compensación con tiempos de descanso equivalentes del trabajo extraordinario, que no es ni más ni menos que un nuevo instrumento de distribución irregular de la jornada de trabajo en manos de los sujetos empresariales. Si cada cuatro meses, a no ser que diga otra cosa el convenio colectivo, se compensa ese incremento extraordinario de trabajo, el contador del límite anual de las 80 horas se vuelve a poner a cero. Y, por tanto, como veis, vuelve a ser utilizado como una fórmula para intensificar la jornada de trabajo en determinados periodos del año. Última, que me parece fundamental, y hay más, y luego en el debate, y seguramente a raíz de la intervención de José Antonio, esto se verá más en la práctica sindical diaria, se verá mucho más. La última tiene que ver con un esperpento, como es la modificación sustancial de condiciones de trabajo en general, pero en particular en materia de tiempo de trabajo, de jornada y de horario. Digo un esperpento porque, sobre todo en materia de duración de la jornada, es cierto que ha habido hasta un tiempo una jurisprudencia consistente en decir que no era posible reducirse la jornada de trabajo con carácter unilateral por parte empresarial. Y en algún momento, como suele pasar, a partir de un momento determinado, 2002, sí que ha habido sentencias que lo han permitido. Y, básicamente, se negaba porque se decía si lo que vamos es a reducir la jornada respecto a la de otro trabajador comparable a tiempo completo, estaríamos, entonces, en el ámbito del trabajo a tiempo parcial y para eso se necesita la voluntariedad de la persona trabajadora. Cosa que, luego, por supuesto, la modificación sustancial de condiciones de trabajo no cumple. Bueno, vamos a ver, luego, después, que, efectivamente, eso hace tensionar cualquier posibilidad de recuperar soberanía respecto al tiempo de trabajo por parte de las personas trabajadoras. Porque, en cualquier momento, como me refería yo antes a la sentencia del Tribunal Constitucional del año 21, a pesar de que, incluso, se acepta la reducción de jornada y la concreción horaria solicitada por la trabajadora, sin embargo, posteriormente, se introduce una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Que, insisto, en este caso, al tener dimensión constitucional con el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación por razón de sexo, obtuvo, más o menos, una reparación y luego diré, o lo digo ya, una reparación porque al final no termina de repararse. Porque el Tribunal Constitucional efectivamente dice, bueno, que vuelva, hay una nulidad de las actuaciones, que vuelva a juzgarse, las indemnizaciones, no conoce de ellas el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales y ahora vamos a ver años después, bastantes años después, en qué ha quedado la situación de la persona trabajadora respecto a la necesidad del cuidado. Acordaos de aquella sentencia famosa de la trabajadora de la cajera de Alcampo en Madrid, que va en paralelo con la ley de igualdad del año 2007, donde aparece esa problemática y eso se resuelve tanto tiempo después que la propia necesidad del cuidado a veces ha incluso desaparecido. Por tanto, insisto, esa es una situación que al final impide fundamentalmente que las personas trabajadoras puedan integrar sus proyectos vitales, personales y familiares también en el contrato de trabajo con los equilibrios y las ponderaciones que ello comportaría. Estamos, por tanto, en el mundo de… Y aquí también ha habido una responsabilidad sindical. Los diferentes acuerdos de empleo y negociación colectiva han aceptado a partir del año 94 un cierto intercambio entre reducción de jornada y flexibilidad interna y se ha hecho y siempre se ponía como finalidad y se decía como finalidad que era la mejora de la calidad del empleo para evitar la alta temporalidad, pero lo cierto también es que ese tipo de acuerdos tampoco nunca ha podido o ha sabido encontrar instrumentos eficaces para revertir la situación de temporalidad. Con lo cual, y lo diré inmediatamente, con lo cual, a la intensificación de la duración del contrato de trabajo determinada se ha unido la intensificación en materia de jornada. Lo cual ha hecho, insisto, que de verdad a veces calcular cuál es el promedio de horas trabajadas sea realmente una actividad casi gratuita. Pero vayamos con cuatro ejemplos que son muy expresivos. El primero de ellos tiene que ver con el tema que decíamos antes de la distribución irregular de la jornada de trabajo con ocasión de la opción del legislador del 94 de establecer un cómputo anual como periodo de referencia para calcular la duración de la jornada. Eso ha provocado con las reglas que tenemos en el Estado de los trabajadores que se puedan hacer semanas de hasta 66 horas y acordaos también que salimos a las calles todos a protestar por aquel intento de la Unión Europea de llevar la jornada de trabajo a las 65 horas mientras que en España ya en ese momento estamos hablando del 2007 Zapatero incluso en aquel momento hizo unas intervenciones muy contundentes sin darnos cuenta de que aquí llevábamos desde el año 94 con esa posibilidad que es una posibilidad técnica, legal cuánto se utiliza o cuánto no se ha utilizado tampoco lo sabemos pero diré más si a esa posibilidad que básicamente los límites solamente tiene como límites el descanso diario de 12 horas y el descanso semanal de un día y medio si a eso le unimos la posibilidad que ofrece el artículo 37.1 del Estaduto de los Trabajadores de acumular el periodo de descanso semanal por periodos de hasta 14 días el resultado son 132 horas y esa es una realidad que nos acompaña desde el año 94 y que por tanto hace que la reducción de la jornada siendo un valor muy importante de pronto pueda parecer como diría yo torpedeada precisamente por una normativa que no hemos sabido todavía dar cuenta de ella en materia de flexibilidad y que se quedó como sabéis fuera de la reforma laboral del año 21 ¿de acuerdo? La segunda como decía y aquí antes de pasar a la segunda como decir el impacto negativo que tiene este tipo de regla flexibilizadora en general es muy nocivo para las relaciones laborales y para controlar y para como es garantizar el derecho efectivo a la limitación el derecho a la limitación efectiva de la jornada de trabajo pero lo es más aún en el ámbito de los trabajadores temporales insisto los trabajadores temporales han vivido y siguen viviendo una situación en la que a la duración de su contrato de tres meses en muchas ocasiones se le intensifica la jornada de trabajo cuando termina el contrato de trabajo puede o no haber reclamación de horas extraordinarias y el ordenamiento jurídico español eso no lo ha previsto nunca porque las únicas soluciones a no ser que yo me equivoque que ofrece el ordenamiento jurídico español es que se pague todas las horas trabajadas al precio que corresponda según sea ordinaria o extraordinaria y una posible sanción del artículo 7.5 del texto refundido de la LISOS nada más absolutamente nada más no tiene en cuenta absolutamente ninguna de las conexiones con los derechos que hemos visto derecho a la protección eficaz de la seguridad y salud derecho a la conciliación de la vida personal familia y laboral derecho al trabajo porque también hay que decirlo y que por esa vía por esa vía ha habido horas y horas de trabajo si uno cogese un caso de laboratorio que sé que es de laboratorio en tres meses podríamos ver como si ese trabajador temporal se le intensifica la jornada con los límites legales sin incurrir en ilegalidades estaría haciendo más del doble de las 1.867 horas anuales que es el equivalente a 40 horas semanales de promedio en computador ha habido investigaciones sociológicas en ese sentido bien interesantes y que quizá haya sido uno de los factores que siempre ha explicado la mayor vulnerabilidad en materia de sinersalidad laboral de los trabajadores temporales junto con otros no solamente este el segundo como decía tiene que ver con esa fórmula tan flexible también de regular el trabajo extraordinario que insisto para el año 2022 dan los datos que se han realizado más de 26 millones de horas extraordinarias de las que casi el 50% no se ha petido concretamente el 44,7% claro estamos hablando de una situación en la que probablemente el instituto jurídico de las horas extraordinarias solamente deba aparecer referido a situaciones de trabajos para prevenir o reparar siniestros u otro tipo de daños graves porque se está utilizando como una técnica habitual de distribución irregular que no tiene absolutamente o no encuentra ningún tipo de compensación o de retribución el cuarto elemento que me que quiero destacar y que quiero compartir con vosotros tiene que ver con volver a colocar a la negociación colectiva necesariamente porque también se ha estado vulnerando no sé si desde un sentido estrictamente jurídico pero se ha estado mermando el principio de autonomía colectiva a través de colocar a la negociación colectiva a hacer un papel que era favorable a los intereses de los sujetos empresariales pero no de las personas trabajadoras y eso creo con nuestra jurisprudencia constitucional incluso que la negociación colectiva no cumple con esa función de nuestro sistema cumple con una función de mediación de reequilibrio de la simetría de poder entre las partes del contrato de trabajo pero cuando resulta que la propia regulación legal lo que hace no solamente no es reequilibrar esa simetría de poder sino que influye negativamente porque insisto en ocasiones el empresario simplemente acudiendo al artículo 34 ya tenía la posibilidad de encontrar esos instrumentos flexibilizadores ese principio de autonomía colectiva no digo que se haya visto vulnerado pero si se ha visto muy afectado muy mermado de un tiempo a esta parte la última tiene que ver con algo que nos pone muy nerviosos a todas y a todos y que tiene que ver en buena medida con el estado de salud mental en el que estamos como sociedad y es ritmo de trabajo que son imposibles planificar primero por la intensidad pero segundo por la imprevisibilidad y ahí sucede igual cualquier regla de distribución irregular de la jornada de trabajo en el sentido que hemos estado viendo hace que efectivamente pese a las reglas que existen hoy en el artículo 34 de preaviso de cinco días hace que efectivamente haya una como decir una total opacidad e imprevisibilidad de una condición de trabajo tan importante y que insisto tiene conexiones tan fundamentales con la vida misma por tanto ahí igual yo creo que si esa ley de reducción de la jornada de trabajo debería tomar en consideración esto y podría ir ya avanzando en una ratificación parcial en una aplicación parcial de la propia directiva 1119 en este sentido y llegamos al debate y el debate lo ha puesto como decía encima de la mesa lo ha puesto el acuerdo de gobierno entre peso y sumar lo habéis leído es un acuerdo de gobierno que básicamente contiene una regla de progresividad de la reducción de la jornada a 38 horas y media para el año 2024 y a 37 y media para el año 2025 y la creación de una comisión de expertos donde vayan valorando en función de la evolución de la economía del impacto que vaya teniendo la reducción de jornada vaya valorando la necesidad de avanzar a un horizonte quién sabe si de 32 horas a pesar de que en cuatro días seguramente eso sea irrealizable me parece pero bueno esa es una opinión que tengo yo y en ese sentido esa ley hay que saludarla claro con alegría sobre todo es algo esperanzador pero sin embargo tiene que dar cuenta de toda esta problemática cuya parte más importante estamos comentando ahora aquí y que me voy a concentrar en los últimos minutos de mi intervención por lo menos a subrayar aunque no no la desarrollemos y la podamos desarrollar luego si os apetece y lo entendéis oportuno en el debate y tiene que ver con efectivamente garantizar todos los derechos que tienen conexión o que están conectados con la regulación del tipo de trabajo como en algunos casos de forma muy sencilla volviendo a devolviendo la negociación colectiva lo que nunca tuvo que dejar de ser de la negociación colectiva tener la capacidad de poder establecer el periodo de referencia para computar la jornada partiendo de lo que la norma europea dice que es un periodo de referencia de cuatro meses sin mal sé que esto no está en el quinto acuerdo de empleo sino que está en el año y quizá por eso también lo digo pero me parece que sería importante a efectos de reequilibrar la introducción de flexibilidad en materia de tiempo de trabajo el volver a ir a ese ámbito que insisto que es el que nunca tuvo que dejar de ser porque no tiene sentido que la regla general del ordenamiento jurídico español sea la excepción del ordenamiento jurídico europeo no tiene ningún sentido y a su vez permitir a los convenios a los negociadores efectivamente ajustar las necesidades de flexibilidad a las necesidades de los sectores y de las empresas el segundo elemento tiene que ver con el espejo griego con esta reforma que comentábamos antes y tiene que ver con la forma de computar el tiempo de trabajo que clásicamente el ordenamiento jurídico español seguramente por tradición por vista se ha tomado al contrato de trabajo como si las personas trabajadoras la entera biografía laboral ocurriese a través de un solo contrato o con varios contratos pero de tal forma que efectivamente no la limitación o el derecho a la limitación efectiva de la jornada de trabajo para los trabajadores que tienen pluriempleo no sabemos efectivamente cuál es en Grecia hemos puesto el grito en el cielo por las 78 horas pero hasta donde yo sé en España podría llegar a ser 80 horas porque no hay ningún límite que yo sepa esa es la circunstancia actual ¿cabe hoy pensar modelos de cómputo de la jornada de trabajo no en términos de contrato individual sino a través de efectivamente computar y estableciendo deberes de coordinación empresarial para saber cuál es la jornada real de las personas que tienen pluriempleo? Sí tenemos el registro de jornada y tenemos los datos de seguridad social que se pueden cruzar estupendamente no es hace un tiempo esto podría ser como más más utópico si me permitís la expresión pero hoy en día desde el punto de vista técnico es completamente realizable el tercer ámbito es el tema como decía de las horas extras y yo aquí de verdad habría que pensar cuál es el uso que en los sectores y las empresas se hace de las horas extras y si es posible como se han dicho por otra parte como cláusula de estilo a los convenios colectivos de los años 80 que se limiten o se supriman o que mejor dicho que se supriman o que se limiten al máximo con la finalidad de fomentar la creación de empleo y el reparto del empleo pero lo cierto es que hoy el trabajo el trabajo extraordinario como veíamos antes implica un incremento una prolongación de la jornada de trabajo bastante importante y que no encuentra ningún tipo de compensación o retribución en muchísimos casos limitar la posibilidad de uso de las horas extraordinarias a aquellas que tengan como finalidad la prevención o la reparación de siniestros en la empresa me parece que sería un uso bastante adecuado con el tema de la modificación sustancial de condiciones de trabajo y aquí pasa exactamente igual pensadlo un poco pero hemos dado un salto durante la pandemia en cuanto a un modelo de flexibilidad interna alternativo basado en la idea de la reducción de la jornada en nuestro caso frente a la alternativa del despido bueno si la causa económica o técnica organizativa o deproductiva que autoriza hoy al empresario a modificar sustancialmente la jornada y el horario de trabajo debe reconducirse inmediatamente el artículo 47 pero por un tema de coherencia de coherencia normativa no puede ser que tengamos todavía en el ordenamiento jurídico un sistema de flexibilidad interna que esté preferenciando la aplicación del artículo 47 con toda la experiencia de los ERTE durante la pandemia y con toda la legislación que ha quedado y sin embargo que cuando el sujeto empresarial por la causa que sea incluso justificada a veces injustificada de pronto entienda necesario reducir la jornada de trabajo lo haga vía artículo 41 porque entonces se está produciendo un despido aunque sea un despido parcial la alternativa por tanto podría ser una idea de reconducir esa parte del artículo 41 al artículo 47 y si subsistiera esa causa considerarlo como un despido parcial como una indemnización correspondiente con una protección social que fuese equivalente o que fuese proporcional a la reducción de jornada a la cantidad de horas de trabajo que se haya se hubiera reducido en último lugar la reducción de jornada tiene efectivamente o puede tener un problema aplicativo inmediato y va a necesitar de un control sindical y de la especialidad de trabajo fundamental en el ámbito del trabajo a tiempo parcial porque seguramente ya los empresarios estén pensando en qué pasa con todos aquellos contratos a tiempo parcial que se van a quedar como contratos a tiempo completo una vez vaya entrando progresivamente la ley de reducción de jornada de trabajo y ahí la tentación desde luego va a ser efectivamente el ir produciendo modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo para situar al trabajador a tiempo parcial por debajo de los límites de lo que el día de mañana yo lo quiera la ley de reducción de jornada daría como consecuencia trabajadores a tiempo completo bueno voy terminando ya de verdad ya sabéis que en esto los profesores son mentirosos a tope basta son tres veces lo que hay que decir voy a terminar para que uno termine y yo ya voy por la segunda con lo cual de verdad me estoy acercando postdata cualquier ley de reducción de jornada de trabajo no puede dejar más tiempo fuera a todo el tema del trabajo digital y fundamentalmente el trabajo en plataformas digitales la ley rider fue una ley maravillosa que ha hecho efectivamente reconducir al ámbito del trabajo asalariado lo que estaba siendo expulsado y suponía una nueva huida del derecho al trabajo pero no ha sido capaz todavía de solucionar dos problemas básicos y no me extiendo en ello y luego si queréis en el debate lo vemos las características de una contratación casi a demanda sin una jornada mínima asegurada hacen que efectivamente la precarización vía regulación del tiempo de trabajo en este ámbito de personas trabajadoras sea cero y que por tanto habrá que encauzar para evitar esa tentación de hacer contratos cero horas en un ordenamiento jurídico como el nuestro que no lo permite encauzar preferentemente este tipo de relaciones de trabajo hacia el ámbito del trabajo a tiempo parcial garantizar una jornada mínima y fundamentalmente entender como tiempo de trabajo efectivo no solamente el tiempo de ejecución de los encargos realizados por la plataforma también los tiempos de disponibilidad y ahí lógicamente la negociación colectiva que ya sabéis está en una vía el único convenio todavía no está publicado o que yo sepa el de Yassit me parece que todavía está negociado está listo pero todavía no se ha publicado a pesar de que se conoce cuál es su contenido bueno termino ahora sí tercera vez leyendo una cita de un autor que es fundamental por lo menos para mí como es John Berger en ese libro maravilloso que es con la esperanza entre los dientes y que viene a decir esto que para que lo que sugiero tenga sentido es necesario rechazar la noción de tiempo que comenzó en Europa durante el siglo XVIII y que está estrechamente vinculada con el positivismo y con la lineal rendición de cuentas del capitalismo moderno la noción de que un tiempo único que es unilineal regular abstracto irreversible lo contiene todo es imposible todas las culturas han propuesto una consistencia de varios tiempos circundados de alguna manera por lo eterno y por tanto habría que volcar ese reloj de arena para efectivamente dar un cambio más allá de si la jornada de trabajo se sitúa en la máxima legal en 40 en 37 y medio o en 32 más pues muchas gracias por vuestra atención y perdonad que me haya extendido pues muchas gracias y yo ahora después de la intervención de Francisco voy a intentar seguir manteniendo el tono y el nivel primero agradecer al gabete jurídico la posición el que sentemos las mesas y que tengamos una visión sindical en las mismas los debates no es la primera que lo hacemos ya lo vemos sosteniendo porque yo creo que eso nos permite no solo tener un debate muy interesante y muy enriquecedor en lo que es la visión jurídica sino también poder encajar la visión sindical y que eso nos sea muy útil a todos por tanto agradecer y bueno y esperar a esta altura segundo yo en mi intervención lo que voy a intentar y hacerlo de forma lo más resumida posible es eso situar lo que es la visión como lo vemos como lo estamos ahora mismo enfrentando desde Comisiones Soberas el debate de la reducción de jornada que para nosotros no es un debate nuevo es un debate ya histórico no de Comisiones Soberas sino del movimiento obrero pero sí que es cierto que justo en estos momentos pues está tomando una dimensión importante pues por la propuesta de la coalición de gobierno y por otra serie de motivos que creo que lo hacen pues más intenso y que eso creo que desde Comisiones Soberas o los sindicalistas lo tenemos que ver como una oportunidad los sindicalistas sabéis que ya de serie lo vemos todo como una oportunidad estamos condenados hasta cuando nos caemos en el infierno lo vemos como una oportunidad pero en este caso con más razón por lo tanto voy a intentar situar esa visión en tres planos uno es lo que ha sido esta reivindicación en la historia del movimiento obrero de forma muy resumida con cuatro ítems un segundo bloque que voy a intentar situar es una reflexión además muy viva y muy actual que estamos haciendo ahora mismo especialmente en Comisiones Soberas de Cataluña sobre este debate sobre la reflexión sobre el tiempo de trabajo y por último intentar aterrizar un poco desde la visión más industrial más sindicalmente industrial de esta cuestión en cuanto a este debate y desde la perspectiva del movimiento obrero yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que es un debate histórico permanente estructural del movimiento obrero internacional desde sus inicios fundamentalmente porque se identifica que el sistema capitalista no solo enajena la fuerza del trabajo para transformarla en plusvalía en términos marxistas clásicos sino que también enajena y el movimiento siempre lo ha identificado enajena lo que es el tiempo de vida de los trabajadores y las trabajadoras la enajenación no solo va por la vía más material de la fuerza del trabajo sino también en su tiempo de vida propia hasta el punto de que ya no es una cuestión de análisis sino es una cuestión que está asumida incluso culturalmente la expresión el tiempo es oro que la tenemos todos más que asumida pues es una expresión que viene a identificar esa concepción del tiempo como algo material y que tiene un valor específico en ese escenario y en ese paradigma el movimiento obrero históricamente lo que ha intentado transformar es que el tiempo no solo sino que el tiempo es vida y que en ese aspecto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantear la reivindicación en el debate sindical en su historia ha estado repito siempre de forma permanente situaré tres tres momentos muy puntuales pero que lo para explicarlo desde su fundación de hecho en la primera internacional en el congreso de Ginebra de la primera internacional en el 1866 precisamente una de las ponencias una de las resoluciones de ese congreso fue el establecer el objetivo de ocho horas de trabajo ocho horas de descanso y ocho horas de ocio estamos hablando del 1866 si nos vamos unos años más adelante y más en esta ciudad tenemos la huelga de la canadiense donde la reivindicación que se consigue después de esa extraordinaria movilización son las ocho horas de jornada en semanas de seis días ¿no? cuarenta horas semanales es otro hito y otro momento donde se pone encima de la mesa de que esa reivindicación es permanente y que además ha protagonizado algunos de los momentos más intensos de la movilización del movimiento obrero a nivel mundial y ya por venernos un poco más a la actualidad y lo situaba también Francisco en su intervención pues ya en 1983 cuando se instala el Estudio de los Trabajadores la jornada de cuarenta horas semanales que de hecho no se ha movido desde entonces llevamos ya unos cuantos años también es cierto y lo quiero situar aquí que no solo son momentos puntuales en la historia de la democracia y en la acción sindical en general pero especialmente de comisiones soberanas la cuestión de la jornada es una cuestión permanente en la acción sindical y en la reivindicación del sindicato y que expresamos de forma permanente en la negociación colectiva especialmente la sectorial no hay creo ninguna plataforma reivindicativa de este sindicato en ningún sector que no contemple dos cosas clásicas que son del salario y la jornada incremento de salario y reducción de jornada además de otras materias que se han ido incorporando con más o menos fuerza en los últimos años que tienen que ver con la salud laboral con la igualdad con la formación con el teletrabajo recientemente flexibilidad etcétera pero lo que es la visión el objetivo de reducción de jornada es un permanente en la negociación colectiva y no solo en la parte cuantitativa en cuanto a reivindicación de reducción de jornada sino también en la parte cualitativa en la parte de fórmulas formatos de reducción y distribución de jornada entendiéndolo como un elemento útil que después explicaré con algo más de detalle para los trabajadores y para las trabajadoras por lo tanto una reivindicación histórica del movimiento obrero que está permanentemente encima de la mesa y que evidentemente gestionamos pues con más o menos fortuna también en función del contexto evidentemente no es lo mismo el contexto del 1866 que el del 1920 y tantos o del 1900 o del 2025 en función del momento vamos gestionando para ver en qué estado está y por último también decir en este aspecto lo que ya se ha situado que nada está garantizado es cierto que tenemos la impresión de que esto es una evolución a mejor en cuanto que vamos a seguir avanzando en reducir la jornada pero viendo el ejemplo de Grecia en estos días o yéndonos unos años atrás a lo que pasó en Francia cuando se aprobó a las 35 horas que fracasa pues lo que hay que decir es que no solo tiene que ser una reivindicación permanente sino que lo tenemos que tener muy presente porque nada está garantizado y como bien sabemos todo se puede volver atrás la posición o cómo lo está cuál es la reflexión en la que estamos el sindicato a día de hoy y me voy a centrar porque me viene muy bien al trabajo a la reflexión que venimos haciendo en los últimos meses las últimas semanas especialmente en el marco de las comisiones sobre las de Cataluña alrededor de esta cuestión y con un documento base de debate que estamos acabando de analizar que es trabajar menos repartir el trabajo y vivir mejor creo porque en este documento intentamos situar la complejidad de este debate porque un riesgo que tiene este debate es caer en la simplicidad o la simplificación de que esto se trata de reducir la jornada esto va mucho más allá por lo tanto creo que hay una serie de elementos que yo voy a situar de una forma muy resumida pero sí que os invito a que acudáis al documento porque repito es un documento muy potente además que es un documento base para poder seguir debatiendo y que nos va a ser muy útil para afrontar este debate ahora mismo en los diferentes estrellos que tiene el sindicato que tiene que actuar lo primero que creo que debemos situar y aquí ya también lo ha situado Francisco en su intervención es que el sistema económico e industrial a día de hoy permite perfectamente afrontar la reducción de jornada además de hacerlo sin coste salarial para los trabajadores y las trabajadoras por diferentes motivos Francisco situaba tres o cuatro motivos yo veréis que situa algunos más pero creo que eso hoy objetivamente es indiscutible es incuestionable yo creo que ni la propia patronal lo cuestiona de forma rigurosa otra cosa es que cada uno se posiciona siempre e intenta defender sus intereses pero creo que hoy es evidente y además no es necesario abordar precisamente la reducción de jornada como un objetivo principal porque además de eso creo que vamos a salir todos ganando pero teniendo en cuenta que este es un debate muy complejo repito tenemos que huir de la simplificación cuantitativa de si son 37 y media 38 porque esto lo puede hacer fracasar y repito nos podemos ir al ejemplo de Francia Francia a principios de los años 2000 aprueba la jornada de 35 horas y que eso fracasa incluso hay una regresión en ese aspecto no porque la iniciativa no fuese interesante creo que porque no se articularon todos los elementos que deben acompañar a esa estrategia para que tenga éxito real y además éxito real para todos no solo para los trabajadores sino para el modelo productivo la economía del país para el Estado etcétera creo que el que sea complejo quiere decir que implica tener presente no solo el tiempo de trabajo productivo sino sobre todo y también el tiempo de trabajo reproductivo hay que tener presente el tiempo en general el tiempo que afecta a las personas o a las trabajadoras en general y eso es incidir no solo y observar cómo actuamos cómo gestionamos lo que tengamos que modificar en el ámbito del trabajo productivo que también y sobre todo sino también el trabajo reproductivo se debe hacer con perspectiva global porque si no se hace con perspectiva global y se tienen en cuenta diferentes escenarios corremos un riesgo y aquí está situado de que esta reducción de jornada que vemos muy saludable se transforme en horas extras e incremento de desigualdad de género o sea esto puede incrementarse en horas extras y eso no es más empleo y al mismo tiempo puede perjudicar especialmente a las mujeres en la desigualdad con los hombres y explicaré el porqué y también hay que tener presente de que esta reducción de jornada y esa visión amplia ese debate complejo no solo tiene que tener en cuenta el tiempo reproductivo el tiempo reproductivo sino también el tiempo de ocio en cómo se dedica cómo se gestiona ese tiempo de ocio a qué lo dedicamos y sobre todo también porque no olvidemos que tenemos una parte importante de los compañeros y compañeras que pretendemos organizar representar que precisamente viven en esos sectores y que también tenemos que ver cómo gestionamos por tanto repito es un debate complejo no se trata de decir vamos a reducir a 30 y no sé cuántas horas sino evidentemente vamos a reducir la jornada lo más que podamos creemos que se puede ir bastante más allá de las 37 y media pero en ese debate se requiere ampliar la mirada y tener en cuenta el tiempo reproductivo el tiempo de ocio y cómo lo gestionamos para que esto no se acabe convirtiendo en algo perjudicial de inicio si no lo gestionamos desde esa parte es un debate que tiene una componente sociopolítica importante no sólo la componente laboral que para nosotros es importante pero tiene una componente sociopolítica importante porque parte de ese escenario que hay que contemplar para que no se acabe convirtiendo por ejemplo en un problema de desigualdad por razón de género tiene mucho que ver con medidas de carácter sociopolítico que hay que implementar que hay que acompañar en esa reducción de jornada para que lo que realmente consigamos no sea una reducción de jornada sino un cambio un cambio cultural un cambio que por expresarlo de la manera más grande posible es un cambio que se trata de dejar de trabajar para vivir para pasar a vivir para trabajar perdón dejar de vivir para trabajar para pasar a trabajar para vivir por lo tanto es un cambio cultural que no sólo hay que enfocarlo desde la perspectiva laboral sino que también hay que tenerlo en cuenta en lo que hace referencia al ámbito sociopolítico creemos que entre otras cuestiones pero para garantizar que este cambio se hace real y se hace de forma ventajosa para los trabajadores y las trabajadoras es necesario por supuesto la regulación normativa esto tiene que se tiene que asentar en ley en nuestro caso en el Estado de los Trabajadores Francisco situaba una serie de elementos que se deberían tener en cuenta en su misma reflexión desde la perspectiva jurídica hace un poco también este planteamiento esto no se trata de reducir las jornadas hay que reducir las jornadas pero hay que acompasar el resto de la normativa para que esa reducción tenga como mismo desde la perspectiva jurídica un impacto real por lo tanto regulación normativa para poder implementarlo requiere también como os decía de acompañamiento en políticas sociales con visión de género acompañamiento para que esa reducción de jornada no se acabe transformando en un incremento de desigualdad pondré un ejemplo próximo hace apenas unos días estábamos hablando un grupo de compañeros y compañeras y eso fue uno de aquellos días que teníamos la oportunidad porque nos cuadró la agenda de volver antes a casa entonces los que éramos hombres no teníamos ningún problema en volver antes a casa y alguna compañera hizo la reflexión como diciendo yo para qué voy a volver antes a casa si lo que voy a tener es más trabajo o sea voy a tener más plancha más platos más cocina bueno en el fondo el debate es eso o sea si no somos capaces de avanzar en términos reales en materia de igualdad esta reducción de jornada puede ser muy provechosa para los hombres pero también puede ser muy negativa para las mujeres de hecho a día de hoy con los datos estadísticos son que en esas tareas reproductivas que se dedica de un medio unas seis horas al día los hombres estamos dedicando dos horas dos horas y tres minutos y las mujeres están dedicando casi cuatro horas están dedicando tres horas cincuenta y tres minutos claro eso es un desequilibrio es una desigualdad es una brecha clarísima que creo que debemos abordar y eso no podemos abordarlo ni desde el estatuto ni desde los convenios de forma plena sino que repito se tiene que acompañar con una visión política en sentido en sentido amplio como no puede ser de otra manera no solo regulación normativa no solo acompañamiento de políticas sociales sino sobre todo y también y de eso sabemos mucho desarrollo real en la negociación colectiva cuando digo desarrollo real en la negociación colectiva no es a que tengamos la mayor o menor habilidad en como lo acabamos concretando los convenios sino sobre todo que haya una concertación real y de calidad y eso es más democracia en las empresas y sobre todo es hacerle entender y que entiendan de buenas maneras los patrones de este país que tienen que abrir el espacio de la organización del trabajo a la intervención constructiva de los agentes sociales especialmente de los compañeros y compañeras que realizan las empresas eso es democracia en las empresas no solo tenemos que conseguir ese marco normativo esas políticas sociales sino que tenemos que implementarlo en el marco de las empresas de forma real porque si no los riesgos que tenemos lo situaba también Francisco en algún caso es que acabemos encontrando resultados que no tienen nada que ver con el objetivo que perseguimos y que tardemos muchos años en poder corregirlos desde comisiones sobre las si veis en este documento entre una serie de propuestas que estamos articulando hablamos básicamente por ejemplo en términos de cuantitativos nosotros creemos que se puede ir bastante más allá que se puede llegar a las 32 horas de jornada semanal eso sería perfectamente posible repito decimos también que es necesario hacerlo con un desarrollo ambicioso en materia de políticas de igualdad que tenemos que marcarnos el objetivo en esta cuestión de cerrar esa brecha en lo que es la dedicación al trabajo reproductivo entre hombres y mujeres llegar a 3 horas cada uno no al 2, 4 como estamos hoy y que además todo esto que va a estar permanentemente vivo en el estadio en el día a día debe ser objeto de seguimiento y esto requiere un observatorio de la gestión del tiempo que contemple todos esos escenarios para intentar corregir en aquello en lo que se vaya desviando sobre todo para reforzar en aquello que vaya teniendo un buen resultado una vez situado de forma muy genérica la reflexión que repito os invito que acudáis al documento que es muy rico y muy potente sí que quiero acabar pues eso acabando de hacer un aterrizaje más en la perspectiva industrial desde Comisiones Soberas del debate de la reducción del tiempo según el observatorio del Gabinete Económico de Comisiones Soberas la afectación de la reducción de jornada que se está valorando pues tiene un impacto significativo en la inmensa mayoría de los trabajadores del país según el ámbito de este estudio en el ámbito de la industria puede afectar entre el 82 y el 97% de los trabajadores en el 97 en el caso de aquellas industrias más manufactureras y el 82% en aquellos colectivos los más técnicos que ya de hecho tiene una jornada más reducida pero en cualquier caso son porcentajes que indican claramente que de una forma u otra va a haber un impacto muy alto en los sectores industriales como en el conjunto de sectores del país por lo tanto va a requerir de la atención de la acción sindical en ese escenario creemos desde Comisiones Soberas de Industria y en general y en ese optimismo que os decía al principio que es un momento favorable para el movimiento obrero para este debate creemos que es un buen momento y que debemos aprovechar la oportunidad para impulsar este debate primero porque para empezar algo que no es habitual y que esperemos que en el acuerdo de hoy sigamos teniendo un poco de viento de cola algunos años más veremos ese viento con que rachas viene y si nos da para un lado o para otro pero tenemos un cierto acompañamiento político que no es habitual por eso por eso por eso y bueno pero habrá que amarrar las velas saltarnos al palo mayor y navegar que eso lo sabemos hacer creo que tenemos un cierto acompañamiento político que es muy oportuno para poder abordar este debate y además venimos de algo que creo que es importante y tenemos que poner en valor y es de la ruptura de algunos dogmas liberales que estaban inquebrantables durante décadas y que han quedado desmontados en los últimos cuatro o cinco años y yo creo que podemos conseguir lo mismo con el dogma de que si se reduce la jornada de trabajo esto va a ser el fin del mundo se dijo lo mismo sobre el salario mínimo interprofesional y no solo no ha sido el fin del mundo sino que seguimos generando riquezas se dijo lo mismo con la reforma laboral con el intento de cambiar el paradigma del empleo estable del precario por empleo estable también se nos dijo que se va a acabar el mundo y no está siendo así pues yo creo que con el debate sobre la reciente jornada estamos en la misma situación podemos conseguir perfectamente avanzar de forma decida en ese escenario y que esto no va a ser el fin del mundo sino todo lo contrario incluso va a ser positivo y va a ser enriquecedor para todos además en el ámbito industrial ya no es que sea oportuno es que es absolutamente necesario en el ámbito industrial y superando el ámbito industrial estamos en la cuarta revolución industrial y esta cuarta revolución industrial en la que ya estamos inmersos de lleno repito no afecta solo al ámbito industrial afecta a la sociedad en general esto es un cambio de modelo productivo que está marcado muy claramente por la digitalización y por la descarbonización y eso se está traduciendo ya y nada más hace falta ver los resultados de las empresas multinacionales especialmente en la industria en un nivel de incremento de productividad sin incrementar plantillas las empresas industriales no solo no incrementan en que algunas van reduciendo plantilla pero han disparado los beneficios y parte de ese dispararse los beneficios tiene que ver con el impacto que está teniendo la fuerte inversión que está habiendo en digitalizar la industria para promover ese cambio de modelo productivo si no somos capaces de pelear de luchar esa situación esa digitalización lo que va a seguir es alimentando los bolsillos de los empresarios el objetivo del sindicato y el momento por eso es una necesidad es conseguir que ese incremento de productividad no se transforme en beneficios empresariales sino que se transforme en reparto del trabajo y por supuesto en reparto del beneficio en reparto del dinero para que vaya al bolsillo de los trabajadores por eso decía al principio que tenemos muy claro y debemos defender de que es posible ahora mismo reducir la jornada y que es posible hacerlo sin que tenga un coste salarial además que es necesario hacerlo especialmente en los otros industriales eso forma parte para nosotros para las comisiones soberas y especialmente para las comisiones de industria forma parte fundamental de lo que estamos llamando transición justa estamos hablando de que esa cuarta revolución industrial es un cambio radical del modelo productivo que se nos puede llevar a muchos por delante cuando defendemos la transición justa estamos defendiendo que los hombres y las mujeres que trabajan hoy en la industria sigan trabajando en la industria y sigan manteniendo el empleo estable con condiciones cuando ya normalicemos esta revolución industrial pues ese reto de la transición justa también tiene mucho que ver con el debate sobre la reducción de jornada igual que decíamos que el debate es complejo en los sectores industriales nos pasa lo mismo como en el resto de los sectores del ámbito económico en general porque los sectores industriales son muy diversos y muy plurales y eso requiere también que en este debate de la reducción de jornada y por eso creo que no hay que simplificarlo así trabajamos 37 y media no a la semana también tendremos que encontrar y en eso tenemos algo de experiencia soluciones diversas y plurales no es no es no es algo nuevo para 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 el sindicato es algo que ya venimos intentando en la negociación colectiva cuando abordamos las reducciones de jornada o cuando abordamos o cuando afrontamos la la objetivos de flexibilidad interna y tenemos la jornada como una herramienta para poder avanzar en esa en esa línea pero repito y ahí vuelvo a insistir en lo que os decía antes es fundamental que para conseguir ese escenario tengamos avancemos de forma muy clara en lo que es la democracia en las empresas que es la concertación y sobre todo lo que tiene que ver con la relación del trabajo en esto como os decía comisiones soberanas en general y en el ámbito industrial tenemos una tenemos una una experiencia importante la tenemos porque es una por fuerza ha sido una herramienta sindical que hemos utilizado permanentemente históricamente para intentar conseguir mantener empleo intentar que las empresas no recurran a la flexibilidad externa especialmente cuando el despido ha sido tan fácil y tan barato como lo ha sido y como lo es en este país una de las peleas que tenemos en las mesas de discusión cuando tenemos que abordar un proceso de sustitución es intentar jugar con medidas de oficina y entre ellas la jornada la flexibilidad de la jornada es un elemento que utilizamos habitualmente en los últimos años además se ha incorporado con fuerza no solo jugar desde la perspectiva de lo que es el ámbito productivo de la empresa sino también desde la perspectiva de la necesidad personal de la conciliación de la vida personal y laboral de los trabajadores de las trabajadoras por lo tanto tenemos experiencias tenemos propuestas tenemos capacidad por lo tanto creemos que no solo es el momento sino que estamos en condiciones de poder abordar ese debate pero para ir acabando también creo que debemos identificar algunas dificultades además de las dificultades que tengamos nosotros mismos y los compañeros y compañeras que representamos Francisco ha situado en su reflexión y lo comparto plenamente algunas veces la cuestión de las horas extras sabéis que las horas extras es un problema a veces incluso para nosotros y las empresas a la hora de gestionarlo porque una parte no menor de los ingresos de compañeros y compañeras hay muchas empresas se basan las horas extras y nada más hace falta ver las nóminas también eso requiere de un cambio cultural pero bueno aparte de las dificultades internas que podamos tener en la gestión de la gente que representamos y organizamos yo creo que tenemos a día de hoy una dificultad importante con los interlocutores que tenemos que gestionar este escenario que principalmente son las patronales y el poder ejecutivo en sus expresiones tanto la estatal como los territoriales y me explico en las patronales porque lamentablemente y en el ámbito industrial con alguna excepción muy justita la mayoría continúan todavía en la primera revolución industrial estamos en la cuarta pues muchas de ellas continúan todavía en la primera revolución industrial y siguen pensando en términos de tasa horaria tantas horas tanto salario y no piensan en términos de cómo introduzco mecanismos de cambio de modelo productivo cómo aprovecho esta digitalización para mejorar la productividad cómo incorporo valor añadido al proceso de producción para conseguir mejor resultado no, no esto sigue trabajando con el látigo y tantas horas tanto pago es un problema el miedo del capital a asumir los cambios de paradigma especialmente importantes como los que estamos como os decía el tema de la digitalización la descarbulación y la igualdad y pongo algunos ejemplos para que me entendáis en este escenario tanto de lo que me refiero a la patronal como a los poderes ejecutivos pongo un ejemplo que le toca más a mis compañeros Ramón todos habéis escuchado hace unas semanas el patrón oeste de la australia por llamarlo de alguna forma hablando de que en la australia la jornada media son 12 horas al día de jornada esa es su jornada su jornada no, la media jornada son 12 horas al día claro el hombre se vino arriba en una reunión de la COE se encontró cómodo y se soltó eso le faltó decir otra cosa que en la australia y en algunos sectores más es una realidad y es la regla del 20, 40, 60 te contrato en un contrato de 20 horas te pago 40 horas por 40 horas o sea te pago 20 horas en negro pero acabas trabajando 20 horas y 60 horas y me regalas 20 a la semana claro con esta mentalidad patronal afrontar un debate tan complejo como el que estamos pues es especialmente complicado por poner otro ejemplo la semana que viene tendremos al compañero Jonathan defendiendo no, no estaría que me ha dicho que te vas a Madrid habrá que verlo eso bueno como perdamos el juicio vamos 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 la semana que viene tenemos la semana la semana que viene tenemos el juicio el juicio lo ganaremos seguro la semana que viene tenemos un juicio con la patronal del Metar discutiendo un permiso de 12 horas que es un permiso de reducción que está más que asumido que es una chorrada bueno pues tenemos que ir al TSJ a discutirlo y a poner en evidencia sobre todo la carencia que hay en materia de concertación entre una de las principales patronales de este país es una cuestión muy sencilla también es un problema y eso lo evidencia la dificultad que tenemos en avanzar en la noción colectiva cuando queremos hablar de teletrabajo cuando queremos hablar de jornada etcétera etcétera grandes dificultades para poder avanzar en estas cuestiones y por último como os decía también tenemos que tener presente a la hora de afrontar este debate la dificultad que vamos a tener con los poderes ejecutivos en el estatal porque con el acuerdo de hoy va a ser un poder ejecutivo progresista que va a ir en línea que vamos a tener un cierto viento de cola aunque tramuntana pura y dura como decía Javier pero eso no vamos a evitar que lo que que tenga que trabajar en el marco de un poder legislativo con 183 diputados de derechas y liberales en el Congreso pues habrá que ver cómo somos capaces de desarrollar esa norma en ese marco para producir con garantías pero es que más a más ese debate que os decía antes que se tiene que acompañar de una política social en materia de igualdad en nuestro caso una política industrial ambiciosa eso va a estar en manos de los gobiernos autonómicos y nacionales regionales y nacionales ¿por qué? porque son competencias trasladadas por lo tanto claro con estos interlocutores afrontar este debate complejo difícil pues va a ser especialmente complicado aún así nosotros no tenemos ninguna duda de que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con éxito y lo vamos a sacar provecho porque como repito como no tenemos más remedio cuando nos metemos en el barro siempre acabamos sacando las cosas adelante y los cueste lo que nos cueste por mi parte nada más en todo caso si queréis que ampliemos alguna cuestión pues ahora en el debate hablamos muchas gracias no digo que el tema del tiempo de trabajo el distribuir la jornada la distribución irregular de la jornada y todo lo que implica en relación a la seguridad y salud en el trabajo a la a la corresponsabilidad en las tareas del hogar y en la vida en general a los derechos de conciliación al derecho al trabajo a aquel tiempo como decía José Antonio Esvida es un tema candente y tanto la visión actual y de doctrina jurídica como la sindical siempre suma en nuestro día a día también para los abogados y abogadas que estamos ahí al final en la trinchera en el día a día si queréis damos paso a las preguntas al debate sí Emilio Penado Comisiones Obreras de Industria equipo internacional y me ha parecido muy interesante sobre todo las ponencias presentadas pero habéis hablado también de que hay un entorno hay una situación veremos el desarrollo de esta situación política también tenemos unas elecciones europeas el año que viene tenemos 701 diputados que veremos la correlación de fuerzas ahora es completamente conservadora esta correlación de fuerzas en Europa y claro todo esto se está hablando de una reducción en un mundo globalizado y se está hablando incluso de unas patronales como bien decía nuestro secretario general que tienen una mentalidad que tienen porque también cada vez más hay empresas multinacionales en nuestro país aunque el tejido industrial el 95% sea pequeña empresa pero influyen y mandan estas multinacionales en el sentir de las políticas que luego hacen la contraparte entonces quizá en el análisis puramente jurídico tendremos que entrar como bien se ha planteado aquí con el tema sociopolítico y ver cómo vamos combinando todo esto además que era una reflexión porque se habla mucho desde la óptica local nacional pero se olvida un poco también la situación global que yo creo que también va a influir sobre este tema la reducción de jornada es en general no de lo del debate podemos estamos estamos tímidos aquí José Antonio si dejarnos trabajar 12 horas en la hostelería joder el trabajo dignifica lo dice la biblia estas cosas al final el tiempo es oro y el trabajo dignifica pues en eso estamos significando el país yo algún comentario visto que aquí no a ver si nos animamos un poco al profesor Trillo una cosa aquí hemos hablado de mecanismos de flexibilidad de jornada irregular y demás pero ha habido un colectivo que no hemos mencionado que son las personas contratadas en origen en origen contractual a tiempo parcial y por lo tanto con los márgenes que hacen que daban las horas complementarias al empresario y por lo tanto de flexibilidad única individualizando las relaciones de trabajo a estas personas estas personas que son que han sido hasta la última red de la reforma laboral muy mayoritarias en el sector del comercio por ejemplo o sea mujeres jóvenes contratadas por pocas horas y con esa flexibilidad discrecional ya directamente firmando su pacto de horas complementarias con el empresario lo digo cuando vemos todo esto este colectivo hay que incluirlo y también en lo que participa el sindicato en la solución de estas cuestiones que es cuando se repite la pauta de horas complementarias que haya la consolidación de horas que esto se hace desde la negociación colectiva porque todo la actuación en la jornada se hace y se hace con pautas como esta que evidentemente hay normas que acaban teniendo el rango de cobertura legal también hay una cosa que conviene decir lo digo también y no por el optimismo que ha dicho José Antonio aquí da igual que nos estemos quemando pero una de las cosas que trajo el COVID que también fue el refuerzo de los mecanismos digitales de control empresarial en el sector de servicios que es el mío y en otros muchos sectores industriales también ha posibilitado que en la negociación colectiva en los últimos años se haya habido una reducción de jornada no evidentemente como en la noche y el día pero una reducción de jornada que en los últimos años después de la crisis del 2008 en la negociación colectiva no se producía yo mi convenio colectivo en el 2000 tenía 1826 horas en la última versión de este año son 1764 hay una evolución bien que no es la que no gustaría a todos y a todas y después también en el contexto internacional y hablando un poco como el compañero Penado decía conviene ver en qué contextos en Alemania no se llegan a las 1480 horas de promedio de jornada y la economía alemana tiene los ratios de eficiencia que tiene en Francia no llegan a las 1550 y la industria de estos dos países en comparación con la industria tractora española en índices de robotización y digitalización es igual de competitiva que estas o sea lo digo también en la manera en la que esto es factible y no factible y después para finalizar esto va a quedar muy friki pero cuando hablamos del cambio cultural también la clase trabajadora hay un momento y esto lo he comentado en algunas cosas en el sindicato en las asambleas que nosotros hemos hecho después del decreto 8 2019 sobre el control de jornada en muchas de ellas la gente nos decía que eso le iba a impedir hacer las horas extras en negro y nos lo echaba en cara y dice yo no voy a poder hacer eso y ya no es una cosa que hablara de no tener cubiertas sus necesidades básicas por el salario sino que hablaba de su capacidad de consumo entonces estas cosas cuando hablamos de la complejidad de este debate y del cambio cultural también es el de la propia clase trabajadora en el documento que ha comentado José Antonio del propio sindicato se recoge un episodio que está en un libro de Subman de tiempo una historia de cómo distribuimos el trabajo y el tiempo en el que la fábrica de Kellogg's en Estados Unidos el 75% de sus trabajadores volvió o sea votó volver a la jornada completa para tener mayor capacidad de consumo y una cosa que ha dicho también como eran hombres para no estar en casa al servicio del trabajo doméstico entonces estas cosas este tipo de transiciones y después para finalizar y le agradezco a José Antonio que haya comentado también esto una sociedad ociosa ordena también el tiempo o sea cómo trabaja y cuál es su forma de ocio y la forma de ocio es una forma de distribución del tiempo extremadamente irregular lo digo también para que no haya una parte como hemos comentado que no haya una parte que atienda la industria del turismo y del ocio en unas condiciones aún peores de las que había y para esto lo he citado mucho y me callo aquí porque al final estoy dando una chapa en Cataluña de los 3 millones de personas asalariadas unas 325.000 trabajan los sábados y unas 120.000 el domingo el resto están atendiendo a su ocio la carga de estas personas pues también merece nuestra atención y de qué manera se pauta esto por lo demás creo que también es una oportunidad para cambiar el paradigma de jornada y estoy seguro que ni se acabará el mundo ni se romperá España Solamente una pregunta es un cierto temor sobre el tema que una vez también se ha hablado dentro del sindicato de crear dos clases de trabajadores y trabajadoras unos que tengan un determinado nivel de condiciones de trabajo y otros que tengan ese nivel muy por debajo en este tema por ejemplo de la reducción de jornada estoy pensando que por ejemplo en industria está todo bastante más regulado hay un convenio general etcétera pero también estoy pensando pues en las compañeras por ejemplo de la neteja de edificios y locales que muchas por ejemplo están trabajando en tres empresas 45 minutos limpiando el Banco Santander una hora el Bilbao Vizcaya y dos horas la caixa estoy pensando también en los vigilantes de seguridad que tienen jornadas de 12 horas y como afectaría también a eso y ya por ya la puntilla por ejemplo las compañeras que trabajan dentro del trabajo del hogar las que están ya internas que ya suficientemente complicado es el control desde las 40 horas actuales que de todas formas tienen esas 20 horas más que teóricamente pueden continuar trabajando durante la semana aunque bueno se supone que no es trabajando que es vigilando y la sensación esta de que tendremos dos diferentes velocidades dentro de entre trabajadores y trabajadoras hola soy Miguel Ángel Boiza del equipo de acción sindical del Barcelona de industria yo quiero incidir sobre todo en algo que se ha dicho que yo creo que es importante que como sindicato deberíamos de de hacer entender a los legisladores es decir el titular el titular de la reducción de jornada ya ha hecho que la otra parte la derecha al final ya ponga la voz ¿no? en contra de la medida yo creo que se elegirle como se elegirle esa esa voz o esas esas voces en contra van a estar ahí pues vamos a intentar como se ha dicho aquí que se elegirle bien porque al final el titular de las 38 horas y media ya se ha dicho aquí y es un poco repetir puede ser un titular que al final se acabe implantando de una forma donde realmente no se acabe no se acabe notando poco por la mayoría de los trabajadores a modo de ejemplo pues estamos viendo como las empresas que les gusta mucho innovar en medidas a su favor como cuando tienen que aplicar un calendario laboral pues estas empresas que trabajan a lo mejor más de 6 horas seguidas y que tienen la obligación de hacer un descanso de 15 minutos mínimo cuando esos 15 minutos no son a cuenta de la empresa sino a cuenta del trabajador lo que hacen es contarte una jornada de 7.75 no te alargan la jornada y te hacen trabajar más días al año para hacer tu jornada anual es un ejemplo de lo que están haciendo las empresas con lo cual deberíamos de intentar que se elegirle esa posible reducción de jornada para que se acabe notando en días de menos trabajo pero en días enteros para que no se acabe esto partiendo en reducciones parciales de minutos que al final nadie notará que acabaremos quedando con un titular y que al final pues una parte de la derecha clamando contra nosotros porque vamos a hundir España y luego la parte que realmente se tiene que ver beneficiada no lo va a notar yo creo que es importante y también como se ha dicho aquí el intentar atender a las clases más desfavorecidas a los que tienen los trabajos más precarios porque al final se acaban poniendo leyes que se generalizan mucho para los que estamos más organizados pero que luego a los que no están organizados se quedan un poco fuera y la acaban no viéndolo yo creo que es importante pues en este gobierno que se supone que va a ser medianamente progresista pues que intenten como mínimo si van a poner el titular que legislen de una forma que se pueda implantar correctamente Hola buenas tardes soy Ramón de Acción Sindical del Valle Occidental o dos consideraciones se muere el micrófono y no es una de las consideraciones la primera es al respecto a esta norma en la cual pues todos como bien ha dicho el compañero hemos escuchado el titular pero tampoco conocemos el desarrollo de la norma ¿creéis que esto realmente si viene a sustituir la línea del estatuto de los trabajadores que dice que habla de jornada media anual y no de jornada y no de jornada semanal efectiva es decir ¿esa reducción será ¿creéis que será equitativa en todos los convenios? ¿o en los convenios que ya debido a las horas anuales que tienen arrojen un cómputo inferior a las 40 horas incluso inferior a las 37 horas y media esto no lo va a notar nadie esto por un lado y por otro lado está que esto sí que es una consideración ¿no consideráis que toda esta implantación de normas si no viene acompañada de una dotación de la inspección de trabajo fuerte y que realmente sea capaz de de inspeccionar y de de influir en las empresas si no creéis que es dejar una norma que luego hay que pelear hasta el infinito porque es que hay empresas que lo de las 44 horas todavía no han bajado y estos nos los encontramos cada día entonces si la inspección de trabajo realmente no tiene no puede hacer un trabajo eficaz ¿no consideráis que quizá aquí estaría el kit de la cuestión más que acumular normas que luego al final nos es complicado de hacer cumplir? nada yo en todo caso me referiré a las cuestiones más de carácter sindical yo lo jurídico tengo mucho cuidado de lo meterme hacía mucho tiempo y en todo caso lo dejo eso a los abogados algunas cuestiones que se han situado en cuanto al tema del ámbito europeo el ámbito general compartir la situación es compleja en todos los ámbitos y la amenaza de la regresión de cómo se puede enfocar los temas económicos industriales con más o menos visión social esa la tenemos y habrá que ver cómo evoluciona yo en ese aspecto también comparto la reflexión que hace Ramón en cualquier caso tenemos ya ejemplos de países y especialmente en el ámbito industrial donde están por debajo de las 1500 horas y eso no se ha hundido es más yo creo que este debate además debe poder acabar de forzar a las empresas de este país a que realmente avancen en el modelo productivo en base al valor en valor añadido a inversión a desarrollo y no a seguir con el ládigo con la mano de obra intensiva yo creo que eso en todo caso debe ir un poco en esa línea la reflexión que hacía el compañero sobre los trabajadores con diferentes realidades es compartida pero precisamente este escenario hace aún mucho más útil y más necesario un sindicato de clase como Comisiones Obreras que tenemos esa visión general esto los sindicatos corporativos no lo van a poder afrontar y es cierto no ya que la industria va a ir muy bien en la propia industria hay colectivos de compañeros o compañeras que les va a costar mucho más entrar en dinámicas de producción de jornada que otros cultivos que a lo mejor ya lo están evidentemente si lo comparamos con lo que ha situado el compañero de compañeras de la limpieza de empleados de hogares etcétera es mucho pero de ahí la necesidad de que un sindicato con perspectiva de clase que a día de hoy es la referencia de la clase de este país pues se ponga las pilas con esto y la afronte porque no nos lo va a hacer nadie el capital lo va a hacer va a asumir la normativa que haya pero no va a estar vigilando en ese hacerlo si esto genera más o menos desigualdad esto va a seguir vigilando si mantiene o no mantiene márgenes los que tenemos que vigilar que esto no se traduzca en más desigualdad como decía en mi intervención pues somos nosotros con la acción sindical yo lo que decía lo que decía Miguel Ángel una preocupación que yo creo que no vamos a evitar lo primero como también como decía el compañero aquí hay que estar hay que ver esto como se acaba escribiendo como se acaba redactando porque hasta que no lo tengamos encima de la mesa y el ejemplo lo tenemos con un avance que creo que es importante por ejemplo con los permisos retribuidos o sea la ley de familias es un avance pero estamos teniendo muchos problemas en las empresas para que se normalice pero problemas en el sentido que nos están discutiendo si el día es laboral si no es laborable si lo he hecho causantes o sea bueno pues esto nos va a pasar un poco porque también no yo creo que no es bueno o no debemos permitir que se entienda que el legislador puede suplir el papel de la negociación colectiva creo que es un error porque además la negociación colectiva que no solo la desarrollamos en el ámbito intersectorial sino también sectorial y de empresa nos permite afinar concretar el desarrollo de esa norma en el marco de la empresa para que tenga un efecto real ¿vale? entonces yo creo que sí que debemos ser exigentes con el poder legislativo para que lo redacte de la mejor manera posible pero aún así no va a evitar que tengamos que seguir trabajando de forma de forma de forma importante y además porque en esa redacción yo creo que soy un poco más pesimista o sea repito tenemos acuerdo de gobierno muy probablemente haya investidura habrá gobierno pero repito cuando tengan que redactar esa norma cuando tengan que escribirla la mayoría del parlamento es liberal y yo creo que lo que hace para que os explique que la gente del PNV o la gente de Jusper Cataluña no nos van a pasar por la izquierda de aquí ni mucho menos ¿vale? en el Senado ya ni hablemos y la COE evidentemente va a jugar su papel también por lo tanto que habrá que ver eso cómo se acaba de gestionar y cómo resulta pero en cualquier caso oye con lo que salga yo creo que con lo que salga lo que tenemos que es tendremos más o menos trabajo pero hay que volcarse en la negociación colectiva visión de sindicato de clase y a por la reducción de jornada para hacer la realidad de la mejor manera posible A ver si la idea es un poco yo creo que poder un poco tratar aprovechar esta oportunidad no tanto para efectivamente colocar la la el nivel ¿no? el límite de la duración de la jornada de trabajo en lo que sea que ya la propia negociación colectiva ha ido avanzando durante mucho tiempo y ha ido situando la duración máxima de la jornada de trabajo por debajo de la legal yo creo que está precisamente intentar conseguir a propósito de esto que parece que culturalmente y yo creo que es algo importante culturalmente se aborda desde una visión que rompe ¿no? con una tradición anterior como bien señalaba José Antonio ¿no? y esa me parece que es una idea interesante insisto de volver a reequilibrar la relación entre ley y convenio colectivo en el ámbito de la regulación de la ordenación del tiempo de trabajo no tanto de la duración yo creo que lo fundamental creo ¿eh? y que eso sí que puede puede tener visos de conseguirse podría estar ahí ¿no? básicamente y eso significa de alguna manera representar al trabajo políticamente al trabajo de una manera muy diferente insisto colocando al sindicalismo confederal en un lugar fundamental a la negociación colectiva insisto no en un lugar capítico y disminuido sino en un lugar joder de plena autonomía donde pueda negociar efectivamente por sectores y empresas qué flexibilidad y qué jornada se quiere en cada momento ¿no? las situaciones que se han comentado son situaciones que que vienen existiendo es más que puede haber un cierto cambio de digo de tendencia ya no digo de solución ¿no? pero las situaciones de sobreexplotación por tener jornadas por encima de la máxima del convenio jornadas de subempleo por tener empleos con una dotación de tiempo de trabajo que no permite acceder a la pues eso a una satisfacción de las necesidades más básicas y las situaciones de desempleo están conviviendo desde hace muchísimo tiempo y de ahí también yo creo que la la idea yo creo que insistir precisamente en computar efectivamente cuál es ese tiempo de trabajo los efectos los ha calculado Comisión de Sobreedas en el informe último que ha sacado no lo digo yo lo dice Comisión de Sobreedas creo que sobre las 38 horas y media para el 2024 creo que afectaba un 55% ¿no? de trabajadores y un 89% creo que para en materia de 38 o sea digo cuando se consiga en el 2025 llegar a las 37 y media pero sobre todo en términos ya no nacionales tanto sino más bien supranacionales europeos lo habéis dicho de forma indirecta lo habéis dicho todos se trata de situarse en una Unión Europea o en otra en la de los países del Este y demás donde las jornadas claro están muy por encima de las nuestras pero en la que nosotros estamos más cerca todavía o situarnos en las referencias que habéis dicho del señalado de Alemania de Francia con todo con todas las dificultades yo creo que también lo que se juega un poco en eso y yo creo que también por parte del Parlamento Europeo está habiendo una intención precisamente de entrar aquí de entrar en el tema de la reducción está habiendo ya iniciativas de estudios a nivel del Parlamento Europeo sobre reducción de jornada en el conjunto de Europa precisamente para analizar también ese tipo de situación por tanto bueno las dificultades lo ha señalado muy bien siempre ha habido dificultades y el sindicalismo precisamente nace de las dificultades se desarrolla y se expresa casi mejor con dificultades que con gobiernos amigos dicho eso la dificultad no va a ser la del acuerdo de gobierno la dificultad va a ser gestionar seguramente ese gobierno con un congreso como ha señalado José Antonio y con un senado como todos sabemos ahora bien eso no quita para que sí que efectivamente haya momentos puntuales en los que se pueda aprovechar ese viento de cola no solamente a nivel insisto nacional sino también a nivel a nivel supranacional a nivel europeo sabiendo que el mundo no solamente el mundo está como está y hacer esa labor sociopolítica es fundamental porque seguramente uno de los grandes males que arrastra el tiempo de trabajo y que ha de alguna manera naturalizado la situación de flexibilidad tan grande la jornada de trabajo ha tenido que ver con la liberalización de los horarios del comercio y con la satisfacción que la clase de los trabajadores y las trabajadoras hemos acudido los domingos a comprar porque ya por fin nos liberamos y teníamos esa libertad de esa hora de la que nos habla y uso muchas veces y podemos ir a comprar y pasar todo el día incluso un centro comercial pasando de un negocio a otro ese cambio cultural esa batalla sociopolítica es fundamental como cambio y yo creo que en esa sí que se ha habido un movimiento donde empieza a relacionarse efectivamente producción y consumo que son cosas que efectivamente tal en fin yo ahí sí que tengo una esperanza pese a que no es tanto el contenido de la ley como el como se vaya a tramitar luego en el parlamento y con todas las enmiendas que pueda haber y demás creo que queda un tema pendiente del compañero de Ramón sobre la pregunta que nos hacía sobre la reducción equitativa de los de los convenios sobre la reducción de jornada yo no sé el profesor pero yo creo que no que realmente si tu convenio establece 37 horas por mucho que se reduzca la jornada como él decía 37 y media no se va a reducir proporcionalmente también yo entiendo que eso no se dará no sé si compartes otra cosa es que pueda ayudar en la negociación de los siguientes convenios colegios pueda ayudar a negociar una mejor jornada pero no no va a pasar sí sí no no creo que pase yo tampoco a nivel jurídico creo que no y en cuanto no por eso y en cuanto a lo que comentaba el compañero que ha tenido que irse sobre el tema de los trabajadores de primera de segunda os recuerdo la tarifa de la vulnerabilidad que el sindicato para todos aquellos trabajadores que no están no pero lo digo porque en el sentido de que ahí sí que estamos todos para precisamente reclamar en todas estas situaciones para evitar esa precariedad y esa vulnerabilidad si no hay más preguntas daremos por por zanjada hoy la la sesión de hoy os invito a la de mañana es muy interesante vendrán María Amparo Ballester y Joan Agustí estarán Ramón González y Mónica Pérez en la mesa ellos cuatro y estarán moderados por Claudia y por Josep Lluís que serán los moderadores así que mañana a las nueve y media gracias gracias